Todo está fuera de control. Te advertí que me dejarás en paz. Alma. Y la verdad. ¿Estás hablando de las fotos? Está por revelarse. Te voy a decir todo, te voy a contar toda la verdad. La otra cara del alma. Hoy a las 3 y 30 de la tarde por Gama. Con la mejor cobertura del país. 40 años juntos.